Corporación Musical Garay Porque yo me enamoré de una mujer que tiene dueño Porque yo me ilusioné de aquella mujer comprometida Dios mío, ¿por qué? Porque tú permites que yo me enamoré de un amor imposible Sácame de aquí, cambia mis pensamientos, no me dejes morir por un amor así Otra vez lloraré, otra vez sufriré Porque siempre será que pierdo en el amor Calma tus velas corazón herido, corazón sufrido Sé que un día encontraremos a nuestro amor verdadero ¡Vamos a mí! ¡Canta, canta! Porque yo me enamoré de una mujer que tiene dueño Porque yo me ilusioné de aquella mujer comprometida Dios mío, ¿por qué? Porque tú permites que yo me enamoré de un amor imposible Sácame de aquí, cambia mis pensamientos, no me dejes morir por un amor así Amor ajeno es una ilusión Amor perverso es una perdición En una noche, noche de jarana Todas las trampas ahí se terminan Amor ajeno es una ilusión Amor perverso es una perdición En una noche, noche de jarana Todas las trampas ahí se terminan ¡Vamos bailando! ¡Y tomando nuestra cervecita! ¡Ahí están mis grandes amigos! ¡De construcciones jardines! ¡Oh no! Fulgincio, jardines y familia ¡Siempre por San Antonio de Guaruchirí! ¡Somos pura alegría! ¡Somos pura alegría! ¡Una vueltecita más! ¡Viviano Esteban! ¡Viviano Esteban, lo vamos a Chaki! ¡Así, así! ¡Alejandro y Julio Castro! ¡Siempre con la pollería estrella! ¡Guajando! ¡Ey! ¡Para la gente bonita de Guaral! ¡Chancay! ¡Huacho! ¡La vamos a sellar! Chulín, Andajes, Ollón, Cajatambo Para que lo bailes, para que lo goces Y con Tollacuz con mucho amor Para que lo bailes, para que lo goces Y con Tollacuz con mucho amor ¡Sí, señor! Y con la voz del sufrimiento ¡Jalín! ¡Jalín! ¡Jalín, Garay! ¿Y dónde están las chicas soltadas? Una vueltecita, sí Otra vueltecita, sí La cintura, la cadera, ya una Quiero ver a la manchita más alegre La manchita más cervecera Con las batallas arriba, arriba Toma, toma, toma tu chalita ¡Pero vas oyendo!